¿Está atascado en el Congreso el proyecto político de Gustavo Petro? Las pocas certezas y las muchas preguntas sobre el presente y el futuro de la actual administración. Don Pedro, gracias por estar en La Clave. Gracias por la invitación, Juan Roberto. ¿Cuál es la clave para uno entender este ciclo del Congreso que acaba de terminar, en el que unos dicen al gobierno del presidente Petro le fue mal, otros dicen, hombre, no tan mal porque sacó proyectos? ¿Esa radiografía hoy qué le muestra a usted? ¿Cuál es la clave para entender el proyecto político del presidente en el Congreso basado en las reformas que no le pasaron y las que sí le pasaron? Hubo dos tiempos. El primer tiempo, el primer semestre, cuando hace la coalición iniciando el gobierno y que era la aplanadora, pues el presidente la ganó. Fasó una gran reforma tributaria y las bases del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Eso fue en el primer tiempo? En el primer tiempo. Pero en el segundo tiempo ahí hubo, cuando el técnico fue al camerino, hubo unos cambios muy complicados. El presidente, o sea, el técnico, rompió la coalición y los otros partidos pues sencillamente se sintieron en la libertad y el presidente con lo que tiene comenzó a, digamos, a negociar uno a uno. Esa marca en el fútbol que se llama el hombre a hombre. Sí, la marca personal. Personal. Entonces comenzaron a buscar parlamentario por parlamentario para tratar de tramitar las reformas. Y en el segundo tiempo se le complicó mucho más las reformas al presidente. Si uno lo ve en términos futbolísticos, que me encanta el símil, Pedro, en el primer tiempo tenía una alineación, un gabinete armado de representantes de diferentes partidos de esa coalición. En el segundo tiempo hizo cambios en la alineación. ¿Y ahí qué pasó? Y ahí ya yo creo que trajo unas personas que o no dieron el rendimiento que tenían o el equipo adversario se armó mejor. Porque es que la oposición recibieron unos refuerzos. Al presidente Petro lo elige el antiuribismo, Juan Roberto. Esa franja lo llevó a la presidencia. Hace un año. Hace un año. Y esa gente la tenía el presidente en el primer tiempo, en el primer gabinete y en la primera coalición. ¿Ahí quiénes estaban? Estaba Alejandro Gaviria, Ocampo, Cecilia López. Bueno, había una cantidad de personas que estaban... Sale Ocampo, entra Bonilla. Pero esa era de él. Sí. Bonilla no le sumaba, era de él. Y entonces en esa alineación del segundo tiempo, creo yo que se fortaleció fue el equipo opositor, porque recibió una cantidad de personas que antes las tenía controladas el presidente. Y tal vez esa táctica, siguiendo con el símil del fútbol, que él hizo pública el día de las marchas en favor del gobierno, que dijo, ministro, que no obedezca, se va. Eso, por ejemplo, es una llamada muy compleja, porque usted no necesita que los ministros... A ver, cualquier persona que nombre en el Estado sabe que cuando firme el decreto del presidente ya tiene una fecha de caducidad. Sí. Lo pueden sacar en cualquier momento. Esa advertencia sobraba. Y además sobraba porque los reemplazos tiene que sacarlos de la misma bolsa del petrismo. Usted se va a dar cuenta que el presidente Petro, hasta que no reformule, si quiere hacer, digamos, en lo que va a comenzar en la siguiente legislatura, después del 20, quiere reformular su gobierno. El siguiente partido. El siguiente partido. Yo creo que le toca de visitante el siguiente partido, ya no del local, sí. Ah, ya, claro. Quedó demostrado que el pacto histórico ya no es mayoría. Ya no es mayoría. Y ojo, vienen las elecciones regionales, Juan Roberto, y eso se complica. Entonces, esas personas que eran de su gobierno y que él amenaza con decirles que se van, pues usted no va a ver una persona nueva, una novedad dentro del gabinete. ¿Ese jugador no va a meter el guayo? No, no. Ni va a haber usted esa contratación maravillosa para que salve el partido hasta que el presidente no lo reformule. Si lo reformula, seguramente le sale muy bien. Bueno, pero haciendo de abogado, yo no sé si es el diablo, pero haciendo de abogado, como nos tocan los periodistas, pero mire, sacó adelante la tributaria en el primer partido. En esta, mal que bien, la pensional la salvaron para la siguiente legislatura. La laboral se hundió, pero también la de salud la salvó. Digamos, no le fue tan mal, la división presupuestal. Alguien dirá, en blanco y negro, sacamos 11, 12 o 13 proyectos importantes en este primer partido en la legislatura. Pero creo yo, Juan Roberto, que el presidente en lo que se equivoca es en presentarle a los colombianos los mensajes de la reforma. Le voy a poner un ejemplo. La reforma pensional tiene una gran ventaja para las mujeres en Colombia, porque las igualan muy bien. Ya la Corte había dicho algo, pero el presidente en la reforma lo tiene. Y además le va a evitar unos recursos que el gobierno paga hoy en las pensiones por los subsidios, porque subsidia muchas pensiones. Y ahí ya las quita. Y esa plata podría ir para otro lado. El presidente no nos ha logrado... A los financianos, a los que hoy no tienen pensión. A la cantidad de gente que se necesita. Pero el presidente y el gobierno no nos ha logrado presentar a los colombianos esas ventajas de esa reforma pensional. Eso que usted dice yo no le he oído. No, ahí está en la reforma. Eso es. Mire, Pedro, eso en materia, digamos, política, todo es política, pero también viene un tema y es, muchos dicen, el presidente se ha radicalizado y se va a radicalizar. Y él va a decir, mire, aquí yo voy a ir a la calle, yo voy a estar con la gente. Lo hablábamos con María Alejandra hablando de la encuesta Invámera hace unos días. Es que en la calle, cuando uno pulsa la opinión de la gente, no es que le vaya bien tampoco. No, no. Yo me llamó la atención un Twitter... Ah, bueno, y súmele las marchas de la oposición en estos días que superaron ampliamente las marchas de quienes lo hicieron a favor del gobierno hace unas semanas. Me llamó la atención de un Twitter del presidente hablando de las encuestas y de las marchas, donde casi que desconoce las encuestas y desconoce las marchas. Yo creo que eran mentirosas. Pero el presidente tiene que mirar no solamente la foto de hoy, sino la tendencia que viene. Y él viene desde que comenzó el ejercicio del poder en Francia lo describe, tanto en las encuestas como en la calle. Entonces, ahí no es que el presidente por unas marchas pueda desconocer que él puede tener lo mismo o que en las mismas regiones se reúnen sus amigos y sus adversarios. Lo que pasa es que hay una tendencia que tiene el presidente a bajar en la aprobación y aumentar en la desfavorabilidad del presidente y también en la calle. Pero alguien dice en ese cálculo que usted hace, gente cercana al presidente, no, es que el presidente le está apostando a que esa favorabilidad es casi igual al porcentaje que lo escogió hace un año. Es decir, ese 30, 35%, lo que llaman la base del petrismo. Y él dice, yo me la voy a jugar con eso. Sí, pero con eso, si él hubiera llegado con ese 30%, Juan Roberto, y no se le junta el antiuribismo que se le juntó, él no gana la presidencia. ¿Ah, no? No, usted súmele, es que Petro ha tenido históricamente entre el 30 y el 35% y con eso ganó la alcaldía y en Colombia, que es lo que tiene hoy en las encuestas. ¿Y quién lo llevó a la presidencia? El antiuribismo. Y yo creo que lo que ha pasado es que el antiuribismo se desencantó del proyecto político del presidente Petro en estos dos tiempos. Y ya no está en el gobierno. Y no está en el gobierno y se alejaron a buscar otras alternativas y no lo están apoyando. Y uno lo ve. Yo le voy a decir una frase que aprendí de un expresidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson. Él le preguntaban, ¿usted prefiere un enemigo adentro o afuera del gobierno? Ya sé cuál es. Y él decía, yo lo prefiero al enemigo adentro orinando hacia afuera que afuera orinando hacia adentro. Sí, es una práctica política discutible, pero también respetable. Sí, respetable. Acuérdese que él hablaba muy fuerte, ¿no? Muy duro, pero era muy realista. Pero era muy realista. Y muchos le siguieron la cuerda muchas décadas. Pedro, los jóvenes, alguien dirá, no hay una manera de medir, pero si usted mira las encuestas, en el caso de la de Invamer, los jóvenes dicen, yo ya no le jalo. Se están radicalizando las encuestas. Cuando usted las extrapola, la gente en Colombia se derechizó. Los jóvenes estaban dentro de la centro izquierda y la izquierda y en todas las encuestas que uno ve, cuando usted comienza a mirarlas hacia adentro de los resultados, la mayoría de los jóvenes comenzaron a desplazarse hacia la derecha. Y eso no es bueno para un país que necesita reformas sociales. ¿Cómo ve el tiempo del presidente así como este? Pues yo lo veo con nubarrones, pero le quedan tres años. Es que esa es la ventaja, dirían muchos, ¿no? Entonces, en tres años de pronto se puede despejar la pista. ¿Y qué va a hacer en elecciones el presidente? ¿Vienen elecciones locales? Yo creo que ahorita la estrategia que tiene es como desplazarse a las regiones. Sí, va a empezar a gobernar en las regiones. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con las elecciones regionales para ver cómo mantiene o aumenta su sector político o el sector político que lo llevó a la presidencia. Terminemos antes de que nos caiga el diluvio con fútbol. Empezamos ese primer tiempo. ¿Cómo aviso ahora este segundo tiempo? ¿O este segundo partido? Este segundo partido muy complicado. El segundo año. El segundo año comenzando por las elecciones regionales. Y ahí yo creo que él va a tener unos problemas complicados con su alumnación y la oposición está un poquito más fortalecida en el campo de juego, Juan Roberto. Eso sería en el primer semestre. Pero acuérdese que a él le quedan tres años. Es que él tiene todavía para leer el panorama político. No tiene el sol a las espaldas todavía. No, no, no. Nosotros sí. Nosotros sí. Pedro, gracias por estar en La Clave. Juan Roberto, muchas gracias a usted. Muy amable. Gracias.